Bueno mis panas, como sabéis, ayer empezó la decimosexta temporada del hormiguero. Entonces la primera invitada fue Pilar Rubio, que también es colaboradora de este programa que hace los retos y luego pues todas las modas que hay en ese momento, ¿no? Pues bien, y también como sabéis, cada vez que termina una temporada empieza una nueva pues en esta temporada hicieron la mini película de 8 minutos que se llama El castillo del terror, ¿no? Entonces es como cada famosa que ha pasado por el hormiguero, pues graban un trozo. Entonces es un año de grabación, pero la película dura 8 minutos y está muy bien. Eso lo puedes encontrar en todas las redes sociales como en YouTube, en Instagram, aunque en Instagram y hicieron un pequeño spoiler de la PLS. Y bueno pues a Pilar Rubio, que estuvo ayer en el hormiguero, pues le hicieron una vez diciendo, pues vayas a preguntar, ¿no? Y entonces que una de ellas dijo que se va a ir a Viera a París porque Sergio Ramos le ha fechado el PSG, que es el PSG, ¿no? 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 Y bueno, y eso y luego, pues Pablo a Pilar le estuvo enseñando varias noticias. Entonces Pilar Rubio dijo que todas esas útiles que eran falsas, que eran inventadas. Luego decían que si, que sea la piscina donde estaba, que si era en su nueva casa. Y dijo, ¿para qué o qué dices? Pues si he comprado casa en París hace dos días, o si eso es en Madrid, no sé qué. Y luego, pues eso, con Marron, pues hicieron una, hicieron una, como digo, una ciencia, ¿no? Que era, a ver qué corría más, si la pólvora o Pablo Motos o Pilar Rubio. Y luego, pues hicieron una carrera entre la pólvora y Pablo y Pilar Rubio. Y claro, la pólvora, pero lo que es el efecto de los forzos artificiales es súper chulo. Porque salían de todos, primero lo que es el humo, ¿no? Y luego salían colores así, azul, amarillo, naranja, marrón, violeta. Y vaya, y la cámara es súper lenta. Y queda, bueno, queda genial, ¿no? Y luego le dijo Pablo Motos a Pilar, después de esto tengo una sorpresa. Y ¿sabéis cuál es la sorpresa? Que apareció su marido, Sergio Ramos, con uno de sus hijos. Y igual, se emocionó y todo. Y bueno, pues a partir de aquí, pues ya lo va a ver, pues varios invitados internacionales. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre la temporada decimosexta de los almigueros, ya sabéis, daje a tu like, que lo veáis. Suscribíos a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Aguu! ¡Gracias! ¡Gracias!